bien el juego empieza cuando yo estoy en el equipo rojo con el nombre josé cm en youtube está también mauricio y cante vamos a ver primero yo subo a la parte izquierda porque yo soy delantero y espero me dan un pase bueno me dirijo al área y por suerte messi echó un autobol de rebote nuevamente ahora me dirijo hacia adelante para bloquear el tiro y lo logro luego me acerco me llevo a noob por eso se llama noob ahora messi estábamos peleando quede ganándole cante me la da me parece no cante lo pelea yo retrocedo porque aparentemente nos van a quitar y en efecto mauricio nada más queda defendiendo y hecha autobol como siempre arriba para esperar un pase y poder anotar mauricio me lo da mal porque lo recibo atrás pero aún así la pelea pero nos quitan ahora me voy al arco porque eso es lo principal tapar el arco y logro justamente tapar un remate ahora era sacarlo mauricio me da muy bien al vacío puedo seguir avanzando y no me quede el balón y ahí he hecho mi primer gol porque el anterior fue un autobol nuevamente a bloquear el remate ahora le dan a noob yo voy a presionarlo mauricio le quita y me queda a mí pero estoy por la esquina estoy esperando que llegue para hacerle un amague pero igual no lo consigo no tiene cante yo me posiciono por arriba solo para recibir un pase remato pero no le doy ahora casi choco pero el arquero estaba y nuevamente me quedo pero como rebote no lo conseguí ahora me quedo ahí en pausa para agregar el nuevo bellingham al azul doy un buen pase una buena diagonal a la mauricio mauricio me la devuelve no quiere patear yo nuevamente se lo devuelvo mauricio me parece que me la vuelve a dar y otra vez falla será devuelvo a mauricio supongo a no intenté patear no tenía ángulo y ese fue un buen pase en la pared del arco pero no lo esperaba otra vez fallo por poco nuevamente lo tapa noob y ahora estoy esperando un centro no llega cante patea pero no le dan ahora sí me queda a mí y hago mi segundo gol nuevamente seguramente subo para esperar un pase ah no pues ahorita van a sacar ellos por eso es que tenía que esperar para bloquear el remate después cante lo tiene pero tiene que sacarlo yo estoy ahí en la espera entre ataque defensa cante en lugar de dármela quiere hacer un amague sale bien pero a mí no me la da también por eso es que yo no puedo seguir con el amague y no logramos atacar nuevamente retrocedemos ahora cante la tiene yo estoy esperando en el arco como siempre cuidando subo presionar y queda solo cante defendiendo entonces tengo que ir rápido al arco felizmente no hubo mayor peligro ahora presionar a fax le doy un pase con rebote a cante que otra vez retroceden y parece que logra salir bien ahí le dio un pase al vacío encima mauricio hizo demorar a messi que es muy bueno entonces yo avanzo por esperar un centro de mauricio pero no lo logra cante lo recupera y yo sigo esperando al centro ahora tengo que defender porque estaba fax solo por fortuna lo falla me parece cante lo cierra ahora salimos nuevamente mauricio seguro me da pase sí pero yo se la dejo a cante porque estaba más abierto por el costado se lo da bien a mauricio y otra vez no logramos atacar ahora yo nuevamente estaba por atrás por el arco felizmente me queda el balón hago un buen amague y me parece que ahí viene mi siguiente ahora nuevamente a bloquear el saque aunque más bien me estoy yendo a defender porque obviamente no van a patear hacia delante estoy casi de arquero ahí me queda el balón y con rebote en el compañero digamos que hice una asistencia y ganamos 5 a 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 6 5 7